El barrio de la chanca, popular y humilde. Finales de los años 50, el escritor Juan Goití solo denuncia la belleza y la miseria del barrio más pobre de Almería, la chanca, a los pies de la Alcazaba. La violencia geológica, la desnudez del paisaje, son sobrecogedoras. Un paisaje y un paisanaje a los que sucumbe también en las mismas fechas un joven fotógrafo local, Carlos Pérez Siquier. Dentro de lo que era la situación precaria en que vivía, sin embargo, tenía una preocupación por su vivienda, por la calle, por cómo se vestía. Tenía una dignidad que a mí me llamó mucho la atención y traté de fotografiarla con un sentido no ya testimonial, no en modo documental ni crítico, sino todo lo contrario, sino ensalzar esa dignidad. Prohibido por el franquismo, el libro no se publicó hasta los años 80, las fotos tampoco. La televisión comprobó entonces cómo la chanca seguía siendo un gueto aislado del resto de la ciudad. Decenas de familias vivían en condiciones tercénmundistas. La miseria que roza en muchos casos con el hambre material. Niños descalzos, mal vestidos, mal nutridos, en casa en unas condiciones infrahumanas. Junto a esta pobreza había la gran contradicción de una belleza extraordinaria, era un entorno de una belleza clamorosa junto a la pobreza. Por eso la constante contradicción entre la ética y la estética conmovía prácticamente a todo el mundo. Poetas, intelectuales y maestros intentaron acabar con el estigma de un barrio invisible a través de la educación y la cultura. Nos dedicamos a poner en pie lo que es la cultura de esta gente. Recuerdo que no había apenas árboles en la chanca, en la avenida del mar, y que todos los árboles que hay los plantaron los niños y las niñas. El empuje de los vecinos ha mejorado la vida del barrio. Los niños están escolarizados, la mayoría de las viviendas son dignas, aunque el paro sigue siendo muy alto y faltan servicios. En la chanca podemos leer, por ejemplo, que un vecino le dice, en ningún lado cuesta tan caro ser pobre. Y eso continúa, eso es vigente. En ningún lado cuesta tan caro ser pobre como en la chanca. La chanca ya no es el lugar maldito de antaño, aquel bello espacio de marginación, dignidad e infraviviendas, que sedujo a los artistas, aunque siga teniendo sus luces y sus sombras.